Fuerza de pasar que fue No volverás a caer Nunca volverás a otro Fuerza de pasar que fue En mi religión A ti ya no hay dolor Renacer para choquear Por el caído Por el olvidado Por aquello que en tu alma Se ha quemado Si quieres volar Y si quieres luchar Borja tu luz En la oscuridad Se abraza el camino Golpeando al enemigo Wow Fuerza ante la excepción, madre en una ilusión, aleja siempre el dolor Forja tu libertad, de aquí ya no hay dolor Renacer para confiar ¡Impasible! ¡Impasible! ¡Vuelvo a la fuerza para renacer! ¡Amada noche, te verás correr! ¡Nada define lo que vas a hacer! ¡Impasible! 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 ¡Impasible!